Antes de hablar del 18 de julio, ¿por qué no nos contamos quién era Alejandro el 17 de julio? Ese Alejandro Mirosnick no hace homenaje el 18 de julio, el homenaje es el día anterior. Porque realmente fue el último día que estuve en pierna sana, que estuvo mi mente despejada, que cambió mi vida. Así que es una pregunta impresionante y te la contesto de esa forma. Era un tipo muy muy feliz, muy carismático, muy tranquilo, con mucha paz interior, con mucho futuro, con muchos proyectos, muchos proyectos más deportivos tal vez. Que en ese ascensor donde tuve el privilegio de sobrevivir, tuve la suerte de estar vivo y no me arrepiento de nada, de todo lo que hice, quedaron las ilusiones de ese otro Alejandro Mirosnick. Claro. Bueno, el antes y el después de lo que sucede a las 9.53 de la mañana del 18 de julio, que es la hora en que explota la bomba, ¿no? Aún cuando sobreviviste, ¿qué significado tiene para vos pasar a haber sido un nuevo ser humano y no ser el mismo que vos acabas de describir que eras, como persona? Totalmente. Estoy terminando psicología social, ahora en diciembre me recibo de psicólogo social y los autores con los cuales uno se contacta te dicen, nada es igual, no podés tomar mate en el mismo río, a la misma hora, en ningún otro momento. Ese fue un momento único y eso fue un momento único, son momentos únicos. Alejandro, sabemos que vos trabajabas en el área de prensa de AMIA, ¿nos podés contar un poco cómo fueron los minutos previos? Lo recuerdo como si fuera ahora. Aparte ya lo conté tantas veces. Y bueno, fue como que yo venía de Mataderos, era y sigo diciendo deportista, triatleta, venía en bicicleta con mi mountain bike de Mataderos, hice unos 13 kilómetros aproximadamente en bicicleta, llegué muy muy bien, estaba muy bien entrenado. Me cambié la ropa en Pastores y Sons, porque teníamos una oficina ahí, me cambié la ropa, dejé la bicicleta y a las 9 y 30 aproximadamente fui a Pastores y Corrienta a buscar unos diarios y cuando volví, 9.52 vamos a ponerle, subí al ascensor. Y ¿qué pasó? Nunca más llegué. Para mi pensamiento en ese momento se me había caído el ascensor. En ese momento la ascensorista siempre comentaba de que si iba a caer el ascensor, si iba a caer el ascensor, porque no le hacían el mantenimiento correspondiente y nunca escuché ruido. Vos fijate que semejante estruendo habrá sido desde el mundo externo, y yo nunca lo escuché, yo simplemente me aferré a mi ascensor, me agarré del ascensor, viajé, viajé bastante, habré viajado 30 segundos, qué sé yo, una vida. Viajé, 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 caí al piso, se escucharon unas piedras, a los 2, 3 minutos pensé que me moría, digo, bueno, puedo respirar, estoy bien, se cayó el ascensor, justo me pasó a mí. Y ahí empezaron los helicópteros, empezaron a funcionar todos los servicios, viste, de emergencia para poder rescatar a las víctimas. Pero yo pasó el tiempo, pasó el tiempo hasta que en un momento determinado, allá lejano, siempre pensando yo en mis triatlones, en ese momento, esto era 18 de julio, yo en diciembre me casaba, pensaba en mi futuro proyecto y todo eso. Ale, no te podés morir, Ale, pero nunca pensé en la muerte como lo era, no te podés quedar ahí. Vas a salir, vas a salir, vas a salir. Me dolía mucho la pierna derecha. Y bueno, hasta que surgió una luz y esa luz me permitió darme cuenta que yo no estaba apretado por una viga. Me permitió escaparme del ascensor, me escapé por unos escombros y vi con un bombero que me contó la realidad. Y ya eran las 3 de la tarde, que había 5 pisos de escombros en mi cabeza, que había estado a 2 metros y medio, me pasó una mangueta de agua de oxígeno, viste. Y bueno, y ahí una nueva lucha, un nuevo Alejandro, un nuevo momento porque ahí sí me entendí la verdad. Alejandro, ¿y qué te pasó cuando te rescataron y pudiste ver cuál era la realidad afuera, no? Bueno, ese fue un momento también muy fuerte. Tal vez el más poderoso. Uno de los más poderosos en ese día porque, como yo trabajaba en el departamento de prensa, nosotros recortábamos los diarios de todo lo que venía del mundo externo. Del mundo externo quiere decir del exterior, de Medio Oriente, de todo lo que pasaba en otros países, las bombas y eso. Y vos mirás los diarios y decís, esto va acá, no va a pasar, acá ni loco pasa esto. Vos fíjate a esta gente cómo sufre, te querés poner en un lugar del otro. Vos querés hacer un esfuerzo y mirá a esta gente cómo se acostumbra en Israel, en otros países, viste, cómo se acostumbra a vivir con probables atentados. Y cuando me sacan y me ponen en la... A ver, posicionate en que son miles de escombros, me rescatan 7, 8 bomberos, me tiran en una... A medida que me van sacando me van poniendo en una tabla, en una tabla de emergencia con un cuello urgente. Trabajaron de una manera increíble. Y ahí entre ellos, para no caerse entre los escombros, porque ustedes pueden ver ustedes lo que son ese... Yo estoy justo, justo en el centro, en el medio. Entonces, cuando me rescate, yo miro hacia adelante y veo Pasteur del otro lado. O sea, no veo Pasteur 73, veo Pasteur 620, 640, los números par. Y cuando veo eso, yo digo, no, no, estoy en el Líbano, me lloran. Viste, viajé en un segundo y te digo que se te pone la piel de gasil. De hecho, te cuento que el primer año fue al atentado al homenaje, y cuando se escuchó la ruida, el ruido, la sirena esa, no lo pude tolerar. Y me fui y nunca más volví. Para que tengas un poquito de dolor, puedas comprender el dolor que se siente. Una cosa es contarlo, otra cosa es... Alejandro, bueno, ahora contanos cómo fue tu contacto por primera vez con tu familia. Porque ellos seguramente estaban mucho más angustiados que vos, porque ellos sabían lo que había pasado. Claro, bueno. Del lado de mi papá, mi papá estaba en el Banco Central, trabajaba en el Banco Central, y él... Viene un compañero y le dice, Saúl, Saúl, lo abraste, y le dice, escuchame, el Ale fue a trabajar, y el Ale era yo, ¿no? ¿El Ale fue a trabajar? Sí, sí, fue a trabajar. No, porque pusieron una bomba en la AMIA, le dice. Y mi papá le dice, quedó tranquilo, sí, el Ale trabaja en la AIA. No, no, Saúl, reflexioná, Saúl, reflexioná. El quinto piso es la AMIA, el quinto piso de la DAIA es la AMIA. ¡Uh, tenés razón! Entonces, vos fijate el mecanismo de defensa. Enseguida utilizó el teléfono. Esto me lo contaba mi viejo, ahora ya no está más, hace 8 años. Lo contaba y se le caía una lágrima. Entonces dice que levantó el teléfono y le dice, vete, no contesta nadie, no hay nadie, no hay nadie. No, Saúl, para reflexionar. El compañero que estaba mucho más lúcido, ¿viste? Sí, sí. Ese sentido de negación que tenía mi papá, ¿viste? Y el otro le decía, pero ¿cómo te van a atender si son todos escombros? Anda a mirar la tele, por favor. Y bueno, se subió al subte, se fue para allá y cuando vio, él creyó que yo me había muerto. Dice que se paró en Tucumán y Pastor se puso a mirar cómo pasaban todas las ambulancias, cómo pasaban las camillas. Y se ve, ¿no? Se ve. Pues vos mirás un poquito y ves un poquito las imágenes, son terribles. Y eso lo vivió él en carne propia y después a las 2 de la tarde le dijeron que ya no había más gente que se rescataba y que vaya a buscar a sus seres queridos a los hospitales. Y bueno, y ahí también se encontró con un mundo lleno de espanto, de dolor, ¿viste? Pero por el otro lado, mi mamá y mi hermano sí estaban convencidos de que Alejandro, que el todopoderoso, el todo lo puede, seguramente está colaborando y no tuvo tiempo de llamarnos y seguramente vaya a saber dónde está, pero él está bien, él está bien, hasta que a las 7 de la tarde, aproximadamente, cuando me rescatan, Canal 3 se lo publica. Y ellos están en un barcito en Córdoba y Corrientes, mirando la tele y ven cómo rescatan a un sobreviviente, pero no se dan cuenta de que soy yo. Fíjate vos lo emocionante que es, ¿no? Sí, seguro. Yo uno de mis primos se acerca al hospital ahí enfrente, porque yo estoy en el clínica, me abraza y me dice ahí voy a buscar a tu familia que ni se dio cuenta, están tan pero tan preocupados que ni se dieron cuenta que te estábamos rescatando. Habían dicho que no rescataban a nadie más y saliste vos. Bueno, y ahí vino mi papá, un abrazo enorme, después vino mi mamá llorando, mi mamá creyó, me abrazó y confundió con la grasa que tenía en el cuerpo, estaba todo engrasado de las cuerdas del ascensor, estaba todo poroteñado, me dice, estás hecho mierda, hijito, estás lastimado, estás arruinado, perdón la palabra, ¿no? Le digo, no, no, mamá, estoy bárbaro, el único problema que tengo es la piel. Yo no tomaba, no había tomado dimensión de dónde me había ensayado, todavía era todo muy... Pero bueno, después con el correo de las horas me enteré de que mi tío, que trabajaba en el primer piso, falleció instantáneamente, a él se nos llevó puesto ese conjunto de escombros. Y bueno, lo encontraron a los dos días y ahí está. Así que todo un dolor, viste, toda una mezcla de dolor. Después hubo otra historia en el... en el hospital porque venían... Es hospital-escuela en clínicas. Entonces venían los doctores con sus alumnos y todos opinaban. Todos opinaban y he escuchado que me cortaban la pierna, he escuchado que me... la iban a abrir para estudiarla mejor. He escuchado de todo y yo lo único que le decía a mi... a mi doctor de cabellera, a vos lo que tenés que hacer es dejarme la pierna así como está, va a cicatrizar y yo voy a volver a correr triatlón porque mi pasión era correr triatlón. Estaba tan preparado psicológicamente y físicamente para correr. En diciembre de ese año iba a correr el primer Ironman que se iba a hacer. Y bueno, y yo en la Argentina todavía no había venido a esa distancia tan extrema que son 4.000 metros de notación, 180 kilómetros de bici y después correr los 42 kilómetros. Yo no lo había hecho nunca en mi vida y era mi sueño. Y digo, vos tenés que ayudarme a que mi pierna... Pero vos no sabés lo que era la pierna. Yo estaba quebrada en 1.000 pedazos. Desde la rodilla hacia abajo la tengo quebrada y perdí 3 centímetros. Ajá. Y bueno, y esa fue una lucha terrible. Dos meses, tres meses en el hospital, ocho meses de yeso en la cual siempre, siempre corrió riesgo la pierna. Alejandro, ¿y cómo pudiste ir armándote? Porque además de tu tío, este... debes haber perdido tus compañeros de trabajo en la oficina de prensa de AMIA. Y fue duro. Fue duro. Me quedé trabajando... Un año estuve con licencia. O seis meses, calculo. No, un año, un año. Un año estuve con licencia y después trabajé dos años más en AMIA. Y después a pedido de... Bueno, ahí reelaboré, me reacomodé. Hubo mucha gente que en ese mismo momento decidió irse de la DAIA, también de la AMIA. Hubo mucha gente que ya no estaba, pero no te das cuenta. Es tan grande la magnitud que no te das cuenta. Eran todos compañeros. Los más allegados... Yo te hablo en mi título personal, fui un hombre con suerte dentro de todo, porque los 30 o 40 empleados que éramos de la DAIA. Entrábamos a las 12 del mediodía. Solo tres o cuatro entrábamos a las 9 y media a leer los diarios. Y esa gente estaba en otro sector, estaba en Pasterce 11, y se salvó. Solamente una chica falleció que se llamaba Verónica, que era la telefonista justamente. Y bueno, es el dolor de saber que falleció ella, falleció mi tío y todos los compañeros, pero de AMIA, de los cuales uno si bien los conoce y los saluda, no había un vínculo muy fuerte, pero no deja de ser terrible esa pérdida, y bueno, pero luchar sobre que me salvé, me concentré mucho en mis estudios, en mi trabajo, estaba en el... Me había recibido de profesor de educación física y en el 96 seguí estudiando la licenciatura, hice cursos de preparación física y natación y todo eso y me fortalecía en los estudios, me compenetraba en eso. Y bueno, la justicia la luché al principio, después se armaron muchos grupos, ¿viste? Se armó mucha gente con muchas ideas distintas, cada uno tenía para su lado y bueno, mi justicia fue... Yo me propuse hacer justicia a través de contarlo. Estuve un año un psicólogo, un psicólogo que AMIA me colaboró con eso y el psicólogo me decía, voy a exteriorizar lo que puedas, no te sientas, no vas a poder resolverlo todo vos, deja que todos háganlo un poquito y vos haces lo tuyo, dedícate, y es lo que estoy haciendo. Voy a las escuelas, me comunico con vos, hablo con la gente, ahora mañana el jueves voy a hacer el homenaje en Rosario, charlando con 100 personas, rosarinas, que también se interesaron por escuchar mi palabra y salir adelante a través de eso, de la lucha, de la lucha, el sacrificio, pensando siempre en que lo mejor está por venir. tuve la suerte de salir de la AMIA porque mis padres no querían que vaya más, estaban desesperados, yo tenía 32 años, el solito 34, cuando dejé de ir a la talla y ahí me dediqué a la docencia, me dediqué a ser docente de chicos especiales, 20 años trabajando con chicos especiales, tratando de ser como ellos, que ellos me enseñen lo que era ser un chico especial y así lo aprendí. Después trabajé mucho con natación, trabajé mucho, trabajé 22 años en una escuela secundaria en Gregorio Laferrere, en el Instituto Santa Doménica, tengo los mejores recuerdos como docente, como editor, y bueno, tuve la suerte de jubilarme el año pasado y ahora estoy con un proyecto, sigo trabajando, estoy estudiando psicología social, sigo entrenando gente para que siga adelante, para que crezca, para cumplir el sueño de poder correr una carrera y en diciembre, si Dios quiere, me voy a vivir a Córdoba. Ya tengo planificado, quiero probar la montaña y calculo que 30, 40 años más voy a vivir, así que... Ah, bueno, espectacular, eh. Bueno, Alejandro Miroschnik, sobreviviente del atentado de la AMIA, muchísimas gracias por tu tiempo y en este día tan particular te mandamos un fuerte abrazo desde San Juan. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharme, un abrazo enorme. Un abrazo, gracias Alejandro a vos, eh. Una cosa es, este...